Se me acaba de cortar, empezamos por la mitad de la partida, esto no tiene sentido señores. Ram Beauty te los cuelga en crudo, como salgan señores. Vamos a entrar de una puta vez a la partida, porque ahi esta señores. Ya te curaste Diego? Si boludo, se me apagó, se me acaba de conectar otra vez. Ah, esta bien, esta bien, esta bien. No me parecía raro que te quedaste... Y todavía no tengo el botón para bajar el coche, no me apareció muñeco, nada. ¿Quién maneja el coche? Ah, vos, vos, bien, bien, bien. Uy, perdón boludo, me tiene que poner un pelote. No, por encima tenemos el tanque boludo, ahí. Vamos a salir de donde esta el tanque porque nos va a hacer concha. Aja, con las dudas. Acá hay una caja. ¿Dónde estás? ¿Te bajaste, Diego? Si, boludo Me tiré sin querer, no es que me bajé a propósito para hacerme el banana No, es que yo estaba ahí a los tiros, boludo Guarda que el tanque te la va a ploner Si, boludo Lo vi tarde ¿Dónde estás? Está cerca del tanque, ¿no? Si ¿Qué? ¿Mi ruido? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Qué manera de morir así, boludo! Una concha de la loda también. Más boludo imposible. ¡Uy! ¡Moriste encima de la puta madre! ¡Sí, boludo! ¡Me cagó a tirar arriba allí! ¡Muerda la zona! Tenés uno allá abajo a la izquierda en el borde de la zona y otro más ahí atrás. Cerca. No veo dónde me está tirando el hijo de puta. Bueno, ese tiene uno a tu derecha. A tu derecha, atrás tuyo. Por ahí atrás en la lomita. Se suben al tanque los maritones estos. A la derecha. ¡Bien! ¡Guarda! Guarda, eh. A tu izquierda. Ahí abajo, abajo, abajo. A la derecha. Me voy a buscar en la caja. Va a la caja. ¿Dónde está la caja? A tu derecha. Atrás tuyo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no fue tan mala, eh, por ser vos. Demasiado. Tercero, boludo. Demasiado. ¡Jeje, papi! Eh, Diego? Sii, boludo. Sii, boludo.